EXCUSION OF THE BLAKE'S MOVES IN PORTALLED Yo la miré, me le pegué, me la llevé pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno más, ay, déjate llevar de lo bueno Yo la miré, me le pegué, me la llevé pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno más, ay, déjate llevar de lo bueno Ay, dale, bésame y no le pare al piercing de la boca Ay, tú me estás mirando y yo estoy moca Ay, vida, si no hay cama, vamos pa' la esquina Súbeteme encima pa' ver como tú maquinas Chula, deja que todo el mundo nos mire y opine Que fue por ti que yo vine pa' que te lo goces, pa' que lo vaciles Me trajo un regalito envuelto pa' que adivines Ay, déjate llevar por mí Tú veramos, mi chula no te va a arrepentir Ay, déjate llevar por mí Yo la miré, me le pegué, me la llevé pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno más, ay, déjate llevar de lo bueno Yo la miré, me le pegué, me la llevé pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno más, ay, déjate llevar de lo bueno Besito pa' tu boquita Mamita rica de eso que la amargura y la pena me quita Tú mi perrita las y yo tu perro vagamundo Contigo me voy a to' hasta el fin del mundo Ahora pégate, mami, que eso me calienta Que a mí se me para con eso que tú te sientas Ay, déjate llevar por mí Tú veramos, mi chula no te va a arrepentir Ay, déjate llevar por mí Que esta puerta pa' mí, yo estoy puerto pa' ti Ay, déjate llevar por mí Tú veramos, mi chula no te va a arrepentir Ay, déjate llevar por mí Que esta puerta pa' mí, yo estoy puerto pa' ti Yo la miré, me le pegué, me la llevé Pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno, ma Ay, déjate llevar de lo bueno Yo la miré, me le pegué Me la llevé pa' la pared Ay, déjate llevar de lo bueno, ma Ay, déjate llevar de lo bueno Déjame probar esa boquita ahí De aquí pa' ayer lo que tú digas No vamos a aparte Uff Me matan pero gozo Dilo Mayor Musiqueando Ty West Maniac Studios Nox Produciendo Nexus Music JK Beat Lo malo corita en la casa G.O.L.D.O. MOLY BRO Aud Oooo Jaja Gainotrra LOCK like стен A